Al igual que estos fierros, la tasa de desempleo se había mantenido firme y estable, pero al parecer la desaceleración de la economía está siendo más fuerte y finalmente esa tendencia comienza a doblarse. Según el INE, la tasa de desocupación llegó a 6,8% entre marzo y mayo, cuatro décimas más que en el trimestre móvil anterior y dos más que hace un año. Es un ajuste que era inevitable que se produciera en el contexto internacional en el que nos encontramos. Esto nos refuerza la idea de seguir trabajando en empleos, en calidad de empleo, en mantener empleo. Comparado en 12 meses, la creación de empleo sigue, pero es más baja de la que Chile puede dar. Y al final del día yo quiero subrayar que la solución para el tema laboral pasa por crecer. Aunque la cifra aún está lejos del 9,4% que reportó la Universidad de Chile para el Gran Santiago, según expertos hay datos preocupantes para la región metropolitana, como por ejemplo la contracción en los empleos asalariados. Las horas trabajadas están cayendo, la composición de los empleos nuevos que se están creando está muy sesgada hacia el empleo por cuenta propia. Y dentro del empleo por cuenta propia vemos que hay parte importante del empleo que se ejerce en la vía pública, personas que no cotizan, te das cuenta, entonces todo eso te habla de un cuadro problemático. La minería, actividades de salud y la industria manufacturera son los sectores donde más puestos de trabajo se han perdido, algo que lamentaron desde el sector privado. Mala noticia, está aumentando el desempleo, es consecuencia de espacios de incertidumbre que se han creado. Miramos con preocupación la caída de la inversión, finalmente cuando tú tienes una caída en la inversión, esto genera desempleo, es importante generar las condiciones para que esta caída que estamos sufriendo en la inversión se revierta pronto. En medio de este escenario económico, la percepción de los trabajadores es cada vez más pesimista. Según un estudio de libertad y desarrollo, el nivel de temor a perder el empleo alcanzó un 50% en junio, siendo la cifra más alta desde 2004 cuando se comenzó a hacer la encuesta. Yo creo que es un temor más bien fundado. La gente ve su entorno, se da cuenta de que personas están trabajando medio de dos horas, que las empresas no están contratando con fuerza, que mucha gente está ejerciendo el trabajo por cuenta propia, con menos horas y menos remuneraciones de lo que acostumbraba. Es muy probable que este año tengamos cerca de un punto más de desempleo que el año pasado, y que el pic probablemente esté entre agosto y septiembre, con cifras por sobre el 7%. Meses que tradicionalmente son de mayor desempleo y en los que la construcción ya no debería aportar con la misma cantidad de puestos de trabajo como lo hizo hace un año. Ana Luisa Lira, CNN Chile.